¡Hola! 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 ¡Amiguitos! Tenemos el evento de las bananas para conseguir las skins de bananas todas Y bueno, primero esto, el pixel Wii, ¿dónde se consigue? En estamosrides.com, en la página web oficial Tienes que ir allí a la tienda y metes el nick y ya está Y bueno, lo de las bananas, hemos visto, bueno mira, nosotros ya tenemos 6.513, por ejemplo El banana Wii 1000, el super plátano 2500, el plátano dorado 5000 y el plátano diamante 12.000 Oh my god, vamos a conseguir, vamos a coger el primero, por ejemplo, el plátano dorado, que no lo teníamos todavía ¡Toma! 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 El gol de banana legendario, equipar ahora, muy bien Bueno, esta la conseguimos después, y vamos a seguir jugando para conseguir la diamante ¿Vale, chavales? ¿Os ha gustado? Bueno, el evento de las bananas Y... ¡Qué bonitos esto de las bananas, eh! Vamos a ver ahora cómo se juega Ahora, ahora veremos cómo se consiguen las bananas, que es muy sencillo, tú vas aquí, bueno Esto de aquí, el progreso lo vas pasando poco a poco, lo vamos a mostrar ahora mismo, eh, desde el principio ¡Ese tiene un paraguas! Sí, cuando llegas, es el diamante, cuando llegas a 20 te dan creo que 250 bananas o 375 ¡Oh my god! Sí, esto es como el Stamol Pass, en uno te dan 35, 250, 75, va subiendo así, hasta que llegas a 20, te regalan muchas bananas Pero, además, las consigues jugando, vamos a verlo ahora mismo en un vídeo, viéndolo A ver, hombre, voy a verla yo, voy a verlo yo, a ver Voy a verlo yo, a ver Voy a ver yo cómo va Nunca te he pedido nada, dice ¡Hombre, Steve! Tengo 598 gemas ¡Oh, qué pila gente, chaval! ¡Madre mía, qué pila gente! ¡Está petao! Pensé que era sólo del tesoro, porque como poníais que se acaba de no sé cuánta en esto Me parece a mí que le van a dar mucho a las bananas, eh No me estoy jugando aquí horas a lo de las bananas, para sacar una triste banana Ni de Blas Son de eliminación los tres mapas Hay más bananas que desatascadores, me parece Si hay que sacar tantísimas, vaya 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 full Aquí hay muchísimas más bananas Ya llegó aquí otro a estorbar Vete a tu casa, anda Déjame en paz a mí, que yo he estado aquí muy tranquilo Este Otro, a estorbar Pero bueno, no tenéis sitio donde ir, que tenéis que venir a cogerme las bananas aquí a mí ¿Eh? Arrancad para casa No sé quién dijo que si entrábamos a la vez, si entrábamos a la vez todos O sea, si dábamos a la vez que íbamos al mismo mapa, pero eso es mentira A la misma partida, pero eso me parece que es mentira Que? No salen más bananas aquí o ya o qué? Es que estoy cansada ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¡Vos vas! No podía salir otro que fuera mejor Están ahí todos los bananos jugando ahí sin parar ¡Pesaos! ¡Gente pesada! ¡Caeros ya! ¡Caeros de una vez! ¡Caeros! ¡Vaya, cáete! ¡No! ¡No me caigas tú! ¡No te caigas tú! ¡Hala! ¡Ahí tenéis! ¡Ahí tenéis! ¡360 bananas de una! ¡360 bananas!